Sosteniendo en sus brazos a su pequeño hijo Elliot, Sarai Varela recordó el peor día de su vida. Su esposo, Juan Luis Gómez Ramírez, fue asesinado el pasado jueves en un autobús del metro de Los Ángeles cuando regresaba a casa. Al igual que su esposa, Juan Luis era un maestro para niños con discapacidades en Puebla, México, y los tres vinieron a Los Ángeles de vacaciones con visas de turista a visitar a familiares. No logro entender de qué manera pasó esta situación porque yo sé que mi esposo era el más tranquilo de todos. Según el fiscal, quien presentó un cargo de homicidio contra el presunto asesino identificado como Winston Apolinario Rivera, él se subió al autobús, se sentó detrás de Juan Luis y por motivos que aún se investigan, le disparó en la cabeza matándolo al instante. La familia denunció la grave inseguridad en el transporte público del metro. Aquí claramente hay una negligencia y aquí claramente hace falta seguridad. Si no hay cambios, todo esto va a pasar otra vez. No sabíamos la magnitud de esta inseguridad que existía en este país. Y ante el altar dedicado a su esposo, en el lugar de los hechos, Sarai aún no acepta que tendrá que criar a su hijo sin el amor de su vida. De ser encontrado culpable, el sospechoso enfrentaría hasta 35 años en prisión. Mientras tanto, Sarai, con la ayuda de su abogado, busca extender su estadía hasta que llegue el día que se le haga justicia a su esposo Juan Luis. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto. Gracias.